Científicos trabajan en un inusual método para la creación de órganos saludables para donación que podría ser la respuesta a la escasez de órganos para el trasplante humano. Laura Ortega nos lleva a conocer cómo funciona la granja donde los cría. En una granja de investigación en las montañas de Blue Ridge en Virginia, cerdos genéticamente modificados podrían revolucionar el trasplante de órganos humanos. Estos lechones grandes, gordos y muy limpios representan el futuro de la medicina. En este laboratorio, la ciencia y la tecnología trabajan juntas para salvar vidas. El proceso comienza con la modificación de genes en células de piel de cerdo en un laboratorio donde se eliminan genes que provocan el rechazo en el sistema inmunológico humano. Los embriones modificados son llevados a la granja de investigación donde se implantan en cerdas en proceso de gestación, creando así los lechones diseñados para trasplantes. Estos cerdos viven en condiciones de bioseguridad extrema, con aire filtrado, agua purificada y alimentos desinfectados con el objetivo de evitar infecciones. La granja parece más una planta farmacéutica que una típica granja de animales. Cada detalle está pensado para mantener a los cerdos libre de patógenos. Por ahora, las pruebas se realizan en cadáveres humanos donados por familias para el avance de la investigación y se espera que los cerdos del laboratorio suministren órganos para estudios formales de trasplantes de animales humanos el próximo año. Estudios que serán evaluados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, que de aprobar su utilización, cambiaría sin duda el futuro de la medicina. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.